buenos días día martes por japoncito amigos andamos ya de salida no vamos hoy día tiene lo y después de tres meses que ahora y después de tres meses tiene ya consulta con su doctor el que le ve su su huesito el que el accidente que tuvo así que muy probable que ya hoy le den el de alta definitivo se haya estado él haciendo su actividad es todo normal pero el doctor el su último chequeo era para hoy día así que vamos a ir son las 7 y tanto amigos hoy es muy temprano no me da tiempo ni siquiera de dejarle al nido porque pues empieza a las 9 tengo que estar al hospital ocho y media porque se tiene que sacar placas o sea que tenemos que estar saliendo de casa siempre antes no así que pues bueno vamos a acompañarme el día de hoy al hospital a llevarlo al enano ahora ya se queda la yari en la ya y si se queda en casa él es el único que va a ir al colegio hoy día porque también tiene cita con el hospital así que pues bueno gambate yari amigos está con una pereza estoy despierta desde las 5 de la mañana pero me he levantado varias veces durante la noche muchas veces así que bueno vamos hoy día estoy un poquito vestida así como que media otoñal aunque no estamos en otoño igual el clima lo merita porque está lloviznando así que pues pasa pasa es el vaso donde hemos bajado el más largo que he visto hasta el momento en toda la cola que hay para que entre ahora si nos vamos amigos llegamos a aguasaki vamos al hospital la verdad no sé a la hora que vamos a salir no sé después de meses que voy ojalá que haya menos gente y que salgamos pues más rápido de lo normal no amigos a la finales no y no tenía consulta el día de hoy qué raro saqué mi agenda todo apunté para el día 3 pero no no era hoy era el día 10 que tiene consulta el enano así que pues bueno estamos regresándonos a la casa como ya hemos gastado en autobús y todo ahora tengo todavía para todos amigos ya pero tengo que volver a salir para consulta de tati así que voy a nos vamos a ir caminando la estación está cerca de acá y dios mío que está el viento ay no me gusta de acá cuando sople el viento no me gusta bueno como les seguía diciendo amigos no hay consulta es para la otra semana y la otra semana yo la verdad que ya había pedido descanso desde hace meses para este día amigos y no sé qué vaya a decir la jefa aunque sea en la mañana voy a pedirles que por favor me me suplante a alguien ya el trabajo de la tarde si me da tiempo de hacerlo tati tati más poca y eso lo malo estas pistas es que son muy estrechos y prácticamente la lleven a ruiz mejor tú lo llevas mejor y muy poco se puede caminar o sea a bicicletas a veces vienen embaladas en fin amigos en fin nos vamos a kawasaki ruiz y lia se van a la casa yo contati nos quedamos por acá un rato más porque a la una tengo cita con con el doctor de tati así que pues y el hospital donde va a ir él estaba más lejos amigos ya así que ay diosito tengo que hacer horas tiempo por acá no lo bueno es que el louis se va a quedar con mi lia chan los dos se van a ir a la casa y ya pues ya yo voy a estar más tranquila no bueno andamos en casa alistándome de nuevo de nuevo para irnos al hospital amigos me toca esta vez irme con tati comenzó el aguacero afuera amigos está lloviendo lia y luís y se quedan en casa les compré rápido un capurame porque de verdad ganas de cocinar no hay así que bueno a las 11 y 20 tenemos que salir de casa agarrar autobús más o menos ahora porque el lugar donde vamos a ir está un poquito lejos así que pues bueno vamos a esperar que termine de almorzar miren afuera cómo están no se ve bien pero está lloviendo y mi casa te echa un asco ahorita amigos no saben no saben está está lloviendo está aquí y bebe amigos felizmente hay casa tenemos paraguas por acá vivía yo por su rumi chivas la primera vez que vengo primera vez que vengo por estas calles ay diosito está lloviendo amigos está lloviendo nos agarró la lluvia miya el enano acá si nos saco mi pocket amigos te grabando con el celular pati cuidado más acá a la esquina porque pues esas máquinas no son contra el agua o sea se mojan se malogran así que van a estar mejor a mejor resguardo ahí dentro de mi de mi cabana ojalá que nos demoremos mucho acá dios mío bueno vamos un ratito ya les grabaré cuando salga de la consulta si no contesta la llamada hijo vamos ya terminamos amigos terminamos ahora sí nos vamos a ir a agarrar nuestro autobús para regresar a casita no estoy seguro están internados hijo vamos vamos si tiene un área de internamiento este hospital es súper grandísimo amigo me sorprendido me sorprendido lo grande que es este hospital yo pensando que chiquito es un hospital grande no este le ganó en fin ya nos vamos a casa estamos saliendo un poco tarde amigos son más de las cuatro y no pensé que iba a demorar tanto uy acá también están en construcción miren todavía siguen construyendo más áreas en fin tengo hambre capaz con tati pasemos por ahí a comer algo antes de ir a kawasaki porque los dos estamos pero con la con la barriga con mucha hambre estamos con un dragón ahí en el estómago amigos tenemos mucha hambre así que vamos a comer algo antes de irnos a casita o en kawasaki tati quieres comer algo en kawasaki o antes de ir a casa acabas aquí ok vamos a ver dónde está nuestro autobús esperte tenemos que ver dónde vamos a agarrar nuestro autobús hay dos paraderos amigos así que uno de estos dos es de nosotros pero tengo que ver cuál qué bonito se ve el tren allá cuando pasa mira tati y vamos a comer amigos mi almuerzo mi almuerzo vamos a comer este es mío el de allí es tuyo hasta que por fin amigos se nos hizo nuestro kyuke solamente me comió un onigiri en todo el día ni siquiera desayuno ni siquiera desayunado verdad no un onigiri nomás se comió en todo el día no puedo creerlo un onigiri y una botella de café después no hay nada en mi estómago yo creo que no hay nada en el día pero hoy si los miren amigos ya estamos en casita acá están cenando un capuramen los dos rápido porque de acá se van a estudiar al yuku son por aquí las 7 y cuarto amigos no se en quien se me ha quedado dormida acá a mi lado No Miren esta niña Se me ha quedado dormidita acá Ahora tengo que llevarla Sí, ella es bien velluda Llevarla arriba, echarla a dormir Tatito se acaba de dar su super mega baño Yo me voy a bañar también Porque ando cansada, no sé Hoy día me he cansado más Más que cuando voy al trabajo, amigos No saben A ver, caminando, nos fuimos primero a las 8 7 y tanto al Tobu Pioin Al hospital de Rui Como no había la susuita de Rui hoy Nos fuimos caminando desde el hospital hasta Kawasaki Imagínense, amigos, imagínense Y de ahí nos regresamos a casa Descansé un poco, una hora, creo Alrededor de una hora que hemos estado acá Le hice almorzar rápido Tati para llevarlo al hospital Hemos salido 11 y cuarto, 11 y 20 Y nos hemos dirigido al hospital Se ha estado de salidas y salidas Y bueno Ay, Dios mío Qué día para masaje creado Es que hijito Está renegando, mi amor Y mira, ustedes mismos Dejan todo tirado ¿Lo pisaste? Sí, pero acá Es que acá no me han ordenado También igual Mira, todo lo que me he dejado tirado Ya esto parece un chiquero De verdad No quiero ni renegar, amigos Ni renegar Ya en la mañana No saben Bueno Se me antojó tomar agua Con bastante hielo, amigos Y el Rui Chan Es el que me va a hacer Tazucaru El enano va a ir a comprar A la tienda Junto con Ayari Mi agua helada O sea, mi hielo Mi paquete de hielo Mira la lía donde me deja las medias Ya se puso desordenada Como los hermanos Vamos a mandarle a comprar, amigos Necesito tomar agua muy helada Si puedes traerme mi sembe ¿Me traes sembe? Ahí está Mi salvavidas Mi bolsa de hielo amarilla Porque ustedes también van a tomar agua Ya, entonces esto Mi bolsa de sembe amarilla Mi bolsa de sembe y mi agua Ya un helado Si es que alcanza Un helado para ti Un helado para Yari Tati, si no Porque las otros cien delante ¿No? Eso Sí, aparte ya es muy tarde Para que ella coma dulces Yo soy otona Yo puedo comer dulces ¿Saben qué? Voy a llenarme Voy a prender un incienso, amigos Porque Siento que he entrado zancudo Hace ya buen ratito Me he estado que pique y pique Las piernas así Y creo que es el zancudo, amigos Es el zancudo Así que vamos a A prender uno Es que ahorita que salieron a comprar los bebés Abrieron la puerta Entonces ahí he tenido que haber Entrado zancudo Yo Siempre que llueve Es motivo para que entre Siempre que llueve Vamos a Ponerlo en Aquí adentro Esto de acá Es que esto es una magia Literal Esto de acá es lo mejor El mejor invento Con esto Le decimos adiós Bye bye Al zancudito Que está por ahí picoteando Y Nos vamos a dormir Todos muy tranquilos Y contentos Yo Como que ando En las 9.00 Voy a Arreglar mi cabello, amigos Todo el cabello Re seco Mi cabello está Súper 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 Re seco No les dije que me corté Creo, ¿no? No les he dicho Pero sí Me corté el cabello Ya hace Unas buenas semanas atrás Y pues me ganó Las ganas de tenerlo corto Uy, sí voló uno Y pues bueno Creo que me queda bien Creo que me queda bien Lo único que sí quisiera tenerlo Es lasio, amigos A mí me encanta el cabello corto Pero lasio Así que pues Me voy a ver si me lo lacé En estos días Y voy a estar todo el día Con el cabello lasio Yo creo que en mis días Depe siempre Me corto el cabello Pero no me siento arrepentida Porque siento que el cabello corto Me queda bien Me asienta bonito, ¿no? Así que estoy happy Por esa parte Lo que sí quiero hacer Es pintarme el cabello Un poquito más oscuro Un tonito más oscuro, amigos Porque no sé Siento que cuando Va a llegar invierno Uno tiene que usar Tonos más oscuros En el cabello No sé Pero a mí me llama bastante En invierno Ponerme tonos oscuros No colores claros Así que bueno Ya llegaron los helados Rápido fueron Y vinieron Miren, yo les dije Que me había picado zancudo, ¿no? No sé si les dije Pero estaba que Que me quejaba De que me estaba picando algo Y miren, sí El zancudo Me había estado comiendo Miren, amigos Tengo tremendos Dos picotones Grandazos acá Dos picotones Grandísimos Ay, Dios Son Unos niños Muy buenos Qué buenos niños Ay, pero la bolsa era amarilla No la azul No la azul Uso Está tapando entre los dos Yo los escuché Estaban en la puerta Ustedes estaban diciendo Dile que no hay la bolsa amarilla No, no hay la bolsa amarilla 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 ¿Qué pasó? Y ya nadie le dijo que agarre Pero lo agarró Y dijo Vamos chido Acabamos así la noche del día Martes Así estamos acabando nuestra noche del día martes Todos nos vamos a ir arriba Por si acaso solamente bajé Poyelo Y no había ir Me ha hecho el favor de ir a comprar Yo sí me voy a ir arriba amigos Me voy arriba Voy a llevarme un suito con agua Porque quiero agua con bastante hielo amigos Cantidad de hielo Siento que me haya deshidratado cualquier cantidad El día de hoy He estado caminando mucho He tenido al día creo una horita Nomás de descanso O sea literal Y de verdad es que sí He llegado súper súper Me diría si le digo que estoy ahorita A mi 100% Estoy con una batería de máximo De 5% A 2% Así que ahorita el agua El agua con bastante hielo Pues me va a ayudar A hidratarme Me voy a comer un zenbait Mientras les he visto el vlog del día de hoy Porque lo quiero dejar ya programado Ya tengo uno programado Que es el vlog que grabé el día lunes Ahora me falta dejar este de acá Programado Porque yo lo que grabo Lo quiero editar Para no tener que estar Bata 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 O sea fin de semana O sea viernes Por ejemplo Que es un día ocupado No tener que Ay que la preocupación De que no he grabado nada No he editado nada No Ya lo quiero dejar todo Bien programadito Ahí No te preocupes En que no he editado Ni programado video Así que pues Voy a aprovechar ahorita Que estoy acá Antes de subir Para despedirme de ustedes Muchas gracias a todos Por permitirme entrar En sus hogares Por aquí estamos Muy 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 agradecidos Con todos ustedes De verdad no saben El apoyo que nos dan Es muy 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 grande Aunque para ustedes Ay Dios mío Ahorita acabo de ver El zancudazo Que me picó Pero es tremendo Ay se escapó Se escapó El condenado Amigos Es que literal Se paró en mi dedo Se paró en mi dedo Dios mío Y estando ahí No le he podido matar No puedo creer No se cayó Acostaca Ay si se cayó Miren 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 Tremendo Zancudo Yo le voy a mostrar Yo le voy a mostrar Esto Miren este zancudo Que estaba Picoteándome Mírenlo Mírenlo bien Miren a este Sujeto de acá Si le llegué a dar Tuve buena puntería Ahora lo voy a Terminar de fulminar O sea Me ha picoteado Horrible Pues amigos Horrible Me ha picoteado Ya Muerto el fulano Todos felices Y contentos Voy a Como les dije A despedir el vlog Muchas gracias Les estaba agradeciendo A ustedes Muchas gracias De verdad Por el apoyo Que me están brindando Día con día Esta señora Va a seguir Gambateando Va a seguir Dando batalla Acá en el canal Amigos Aunque por ratos Me entre la depre O me Sienta Muy congestionada Con todo Hay cosas que Uno no publica acá Porque pues En fin No quiero estar También llevándole Mis cosas malas Acá En 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 youtube Pero Ahí andamos Amigos Ahí andamos Vamos a seguir Dándole batalla Para seguir Aquí Creciendo Para seguir Acá en el canal Y pues Muchas gracias Muchas gracias Por todo el apoyo Por todos Estos comentarios Dándome ánimo A que siga Acá en el canal A que no A que no deje De subir videos A que A que siga subiendo Contenido Pues no amigos Muchas gracias A todos Esta señora Como les dije Hace un rato Ya se va Y pues nada Nos vemos en el vlog De mañana Por acá mañana Ya vamos a estar El día miércoles Así que nos vemos Mañana en el video Del día miércoles Chau chau Chau